Ya ves, siempre acabamos, saca, llora y grita, solo haciéndonos sufrir, ¡sácalo! Por no evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos hablar sin una guerra, para empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar, ¿a dónde vamos? Sácalo, saca la traición, ¡sácalo, sácalo y grítale, grítalo, 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 ¡pégale, sigue, todo, grítalo, di, saco esto, me libero de esto, ¡dilo, sigue, 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 todo, 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 todo lo que no te sirve, ¡sácalo, sí, pégale, sácalo, todo lo que no te sirve ya para ser feliz! Las traiciones, los dolores, las creencias, las limitaciones, ¡sácalo, más, más, saca todo, ¡sácalo, sácalo, 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 todo, 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 todo. Todo, 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 llora, llora, llora y sácalo, ven. Llora y sácalo, ven, llora y sácalo, ya, sácalo, sácalo, sácalo. Ya, fuera, todo, todo. Todo, ¿qué es lo que más te duele, Alexis? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te duele? ¿A qué le pegaste? ¿A qué sacaste? ¿Qué ya no quieres en tu vida, Alexis? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Sentí el miedo. ¡Sacaste el miedo! ¡Sacaste el miedo! ¿Miedo a qué, Alexis? ¿Miedo a qué? A que te falle. ¿A que te falle? ¿A que te falle quién? Las personas que amas. Alexis, las personas que nos fallan en la vida son nuestras expectativas puestas en ellos. Son nuestras expectativas, la gente nos falla, porque nuestras expectativas a veces son demasiado grandes. Las traiciones que vivimos muchas veces no son nuestra culpa, es la historia del otro. La historia del otro. Ay, ay. Sácalo, sácalo, yo ya no quiero que vivas con miedos. Aquí ya no hay ni un miedo, los sacaste todos. Todos, todos están fuera de aquí. Ay, ya los quiero. No encima de ti, ni adentro de ti. Libérate. Eso es lo que es. Liberarte de todo. Acuéstate. Acuéstate tantito. Acuéstate. Acuéstate. Se me manda a vomitar. No, no vas a vomitar. No vas a vomitar. Y si vomitas, también es sacar. Y si vomitas, también es sacar todo lo que no te sirve. Esto es sacar todo lo que no te sirve, mi Alexis. Si vomitas, vomitas. No pasa nada. Te traigo el basurero porque vomitas. También es parte de sacar todo lo que no nos sirve. No soy así. ¿No eres así? Por supuesto que eres así. Todos somos así. Todos tenemos parte de nosotros que no nos sirven para nada. Que ya no queremos que estén en nuestra vida. O sea, ayer sí que salí de aquí, sí quería hacerlo. Sí quería, no sé. Ayer te sentía como con lo que sentía aquí ahorita. Como sacar todo. Sacarlo. Quería levantar la cama, quería golpearla, quería hacer todo, pero... ¿Te lo vuelvo a poner? Para que le sigas dando. Te lo vuelvo a poner para que le sigas dando hasta que te hartes de sacar lo que tenemos que sacar. Porque lo que no sacamos se queda dentro de nosotros. Y nos impide hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos impide estar donde tenemos que estar, ¿sabes? Los resentimientos, los dolores, los corajes, las traiciones. Yo te lo vuelvo a poner para que le sigas dando a los brazos. Hasta que salga todo. ¿Quieres que te los ponga? ¿Quieres darle más? Estás muy liberado. Sí, me... Cuando me dijo a Daniel que te tropeó... Sí, hubiera querido que le dieras más. Hubiera querido que le dieras más porque esto fue una injusticia, fue un abuso, porque esto fue terrible. Esas son las cosas que quería que le dieras a todas esas cosas, pero le diste, le diste duro. Sí lo sacaste. Cosas que nos tenemos que a veces reprimir y guardar porque no podemos hacerlas. Te vi darle, porque se lo merece, se merece, se merece que eso ya no esté adentro de ti lastimándote. ¿Qué me vino a la mente de mi mamá, durmiendo en el suelo, pasando por cosas que no debían pasar? Pues también ese coraje, a ver esas escenas, ese dolor de tu mamá viviendo así. Eso es lo que tenía. Espero que le hayas pegado a eso también. ¿Le pegaste eso también? A todo. ¿A qué más le pegaste? Al de la moto, al dolor de ver a tu mamá durmiendo así. ¿A qué más le pegaste? ¿Qué más sacaste ya? ¿A la traición de esta chava? Creo que ese ya es un tema que ya no me duele. ¿Qué más le pegaste? ¿Qué más sacaste? Cuando canté la canción a mi otro yo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le gritabas mientras te pegabas? La canción. En verdad siento esa canción porque es algo que me limita mucho. La sacaste también. ¿Le pegaste eso? O sea, es que en parte hay una parte de mí, o existe una parte de mí que quiere hacer cosas nuevas, transformarse. Pero no sé, estoy muy arraigado de todo lo que me han enseñado a cómo me tengo que comportar. ¿A qué tengo que valorar a todos? ¿Y te diste cuenta que hoy, a pesar del trabajo que te costó hacer esto, lo lograste y confiaste en mí? Sí. Y tú no sabes lo que esto te libera porque todas esas cosas se van cargando en el inconsciente de una manera que ni nos damos cuenta. Te costó mucho trabajo, pero lo hiciste y sacaste todo esto de aquí, ¿viste? Este espacio que simbólicamente te representa a ti, está libre. Lo pudiste hacer, pudiste hacer algo diferente, pudiste abrirte, pudiste sacar, pudiste sacar esas cosas que te duelen, ¿sabes? Porque las cosas que te duelen no te permiten estar en el momento presente, ¿sabes? Y te voy a decir algo, mi amor. Que en serio trabajo duro cada semana que he estado acá. A pesar de que me cuesta mucho bailar, la voz también se me ha limitado mucho, pero siempre estoy tratando de hacer lo mejor que puedo y... Y no sé, hay algo que como que no cuadra, que no cuadra ni todavía. Mira, esto te va a ayudar a que te cuadre. Para eso lo hice, para que te forzaran a abrirte la cama. Porque tú me hablas de todas creencias y estas ideas de cómo debes de ser. Nunca vas a perder tu esencia, que es uno de tus miedos más grandes. Lo que tienes que hacer, mírame a los ojos, es aprender a tomar esa base, que son tus, como tu ser, ¿sabes? Y es el pilar. Y desde el pilar le empiezas a construir matices. Matices que se adaptan más a la vida que hoy tienes. Porque necesitas construir estos matices para poder vivir la vida que hoy tienes con esa base, esa creencia, esa solidez de lo correcto, pero abrirte a otras cosas. Porque la vida, el mundo, probablemente, sin darte cuenta, te dio como una enorme responsabilidad. Y la responsabilidad es que a través de ti, toda esa gente que amas va a poder vivir mejor, Alexis. Todo eso que te duele de ver la pobreza, pobreza económica, no emocional ni espiritual, porque yo conocí a tu madre y veo su riqueza emocional. Y te doy gracias a Dios que tengas a tanta gente que te ama, empezando por ella. Y digo, ¿sabes qué? El que tú estés aquí es como si acabara siendo un emisario para poder que los ojos del mundo lleguen a poder ayudar a mucha gente que lo necesita. Entonces, por eso necesitabas liberarte de estas cosas, por eso necesitabas abrirte de esto. Y a pesar del trabajo que te cuesta, lo lograste. Yo te lo tengo que agradecer infinitamente, porque confiaste en mí. Hice el trabajo que te costó, pero necesitabas hacerlo. Necesitabas sacar esto. Antier, me volví a sentir igual que aquí, que ahorita. Me siento así como un instinto. Con adrenalina todavía. Claro. Es bueno. Es la que necesito. Antier hice algo en el concierto que nunca pensé que iba a hacer. O sea, el quitarme una corbata y sentirme... No sé si fue eso lo que fue yo, no sé. Pero, en serio, se lo juro que en cada canción que me dan yo... Trato de sentirla lo mal que puedo y cantarla mi manera de ser. Pero creo que lo importante es lo que está pasando como toda la semana. En el sentido de que quiero que le hagas mucho caso a tus maestros en cuanto a que ellos te dirijan qué hacer. O sea, actos en puntáneo como quitar el sombrero o lo de la corbata, no importa. Es como de repente la parte de la voz y esto, o que se te vaya una nota, es como un miedo que no te permite estar en el momento presente. Y parte de lo que matamos hoy aquí son esos miedos. Yo te pedí que te anclaras. Y no lo hiciste. Y yo te pido que ese ejercicio de anclaje, que te acuerdas que hicimos, que te dije, ancla, lo hagas. Que lo hagas. Porque eso te va a meter en un momento que fue inolvidable para ti, vas a poder cantar de esa manera. Entonces, todo esto de liberar, de sacar, pero ahora ya no de llorar, ¿sabes? Ahora quédate con esta adrenalina para decir, voy a usar todo esto que me dio, sacar esta otra parte de mi yo que no me sirve para ser como quiero, para sacar el coraje de gente que ha lastimado mi alma, mi vida, mi físico, para ver el dolor de la gente que me duele cuando está sufriendo. Está fuera ya. Ahora date la oportunidad con esto que abriste de estar receptivo como un... como una esponja a todo, a todo lo que venga, ¿sabes? Pero sí necesitabas abrir esto y entender que esto también es una familia. Esto también es la familia que tienes. Y que todos los que estamos aquí lo que queremos es verte feliz y radiante. Y diciendo, mi oportunidad, ya habrá momentos para llorar, pero se te han olvidado los momentos para reír y para disfrutar y para gozar y para ser tú y para ser espontáneo cuando tú lo eres, eres simpaticísimo. Entonces, date chance a vivir la vida. Ya sacaste muchas cosas innecesarias. A lo mejor me hubiera gustado que sacaras más. Pero, ¿sabes? Con el trabajo que te cuesta, lo que hiciste fue maravilloso. Y yo te lo aprecio y te lo agradezco enormemente. Ya debe empezar la clase. Ya nos vamos. Un momentito. Te voy a darte la verdad. Gracias por confiar. Quiero verte radiante. Quiero que saques esta energía para que absorbas. Para de llorar aquí conmigo. Y parando de llorar aquí conmigo, quiero que te conectes con la parte de tu yo que se merece. Se merece. Ser más alivianado. Desfrutar un poco más. Esto no hace perder tu esencia, ¿ok, mi amor? ¿Ok? ¿Me lo prometes? Prometemelo. Míralos. A mí. Para que estés abierto y receptivo. ¿Ok? ¿Ok? Ahorita cuando empiece la clase, disfruta. Quédate con la tendencia que sentiste. ¿Ok? Con esta vivencia que es muy poderosa. Y acuérdate de a todos los que me sentí. ¡Madre! ¡Qué saludable! ¡Qué saludable! ¿Estás de acuerdo? Ven para acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hicimos? ¡Qué saludable! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!